Saludos con Mar Ramírez, el jugador del partido no pasa nada, Max, muchas felicidades por tu honrón que dio la victoria a mayo de Navajo, a la delantera, ¿cómo te sientes al respecto? Muy contento, para la afición, yo creo que estoy aquí para el equipo ayudarlo, me siento un compañero más del equipo, yo creo que un mexicano más aquí, me tratan la afición y el equipo y bueno, gracias a Dios por salir de honrón hoy, clave y muy contento, de verdad, tratando de hacer el trabajo siempre y tratar de ayudarlo a conseguir el pase a la final. No te quisiste caer atrás después de que tu paisano metió honrón, tú también quisiste el tuyo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que salió el honrón del paisano y bueno, contentos los dos por ayudar al equipo de los mayos y eso es lo que vinimos a hacer. Max, estudiaste a Sergio Romo en Navajo, ¿a viste sus picheos? Hoy le respondiste con eso, ¿cómo te sientes? No, muy contento, él es un picheo con un nivel increíble, yo estaba buscando un picheo que él se le quedara en la zona y bueno, gracias a Dios lo pude conectar bien. Max, la importancia de ganar el primero de en gira, ¿qué es para ustedes? No, este juego era muy clave, muy clave porque ya él había ganado a ganar dos juegos seguidos pues se podían crecer, yo creo que ahora pues tenemos que seguir con la misma intensidad pero este fue un juego muy importante, el equipo lo hizo bien y conseguimos la victoria. Entonces, que hayan dos juegos más aquí en Zapopan, irán por los dos juegos, irán por la barrida. Claro, vamos juego por juego, nosotros vamos a ganar juego por juego, no estamos pensando que vamos en casa, que nosotros vamos juego por juego, ya se nos escapó un juego que lo peleamos hasta el final y mañana vamos a seguir peleando y jugando para ganar. Un saludo para la afición de Navajo, que nos están viendo. Un saludo a la afición de Navajo, síganos apoyando, nosotros estamos unidos y estamos haciendo lo mejor posible para darle muchas alegrías a ustedes, gracias. Bien, con Max Ramírez.